Mi nombre es Ramiro Salguero Alvarado, yo trabajé tres años como Refrescos Pascual, como obrero general, auxiliar de mantenimiento y maquinaria. Ya como cooperativa me ha dado la confianza, me ha dado la oportunidad de desempeñar el puesto de comprador de frutas. Esta función la llevo a cabo en la planta de San Juan del Río y de esta manera nos damos a la tarea de adquirir esta fruta directamente con pequeños productores. Tratamos de evitar el coyotaje, el intermediadismo y puedo poner de ejemplo un grupo en Oaxaca, se llama Elegido El Carmen, está en San Miguel, Soy Altepec. Es un grupo, una comunidad que ellos, su fuerte es la caña de azúcar, pero tienen huertas concretas de mango manila, que es una de las frutas que requiere más la cooperativa Pascual por su sabor líder en el mercado. Y esta comunidad la ponemos de ejemplo porque ahora cuentan con bodegas, con cajas, cuentan con una infraestructura. Y una de las garantías que tiene el productor con la cooperativa es que nosotros les damos un precio de garantía en su fruta. Y esta comunidad que les ponía de ejemplo, así llega el coyote con dinero en la mano, con su camión, con sus cajas. Ellos, su lema dicen, de esta comunidad no sale una caja con fruta si no es para la cooperativa Pascual. Entonces, ese es uno de los valores que se pregunto mucho que es la cooperación. Y tratamos nosotros de apoyarlos. Y una de las garantías también es de que en este momento la cooperativa Pascual, a través de la compra de fruta, no le debe un solo centavo a ningún proveedor por la compra de esta fruta. El beneficio que tiene la cooperativa trabajando directamente con sus pequeños productores, es que nos traemos su fruta virgen, que no está manoseada, o sea que no la seleccionan, que viene el fruto directo como lo da el árbol. Las frutas que tienen más demanda la cooperativa son el mango manila y es la guayaba, son sus sabores líderes. Y estas frutas normalmente las conseguimos en las zonas costeras del país. El costo de hacer ese trabajo es que dejas a la familia, pero me siento muy orgulloso porque sé que lo que hago, lo hago con mucha honestidad. Esos valores, los valores de una persona me los inculcó antes que nada mi señor padre y Demetrio Vallejo que fue nuestro líder en la huelga, porque él nos dijo una cosa bien clara, los derechos de los trabajadores no se regalan, se ganan luchando. ¡Gracias!